El Quiquelo sentado, se ha tirado dos veces, viene desde Sevilla y se ha tirado dos veces. Chunguillo, ¿no? ¿Te duele arco o qué, cabrón? ¿Te gusta? ¿Sí? El Quiquelo sentira a los seguidores, cabrón, Guiño, está bien desde Sevilla, qué poca vergüenza. No aguanta, es el San Campeón, despida el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar. Me duro por lo con, puta tan guapa, te quiero matar. Solo lo solo son, partículas, moléculas. Me siento grande como una gota de agua sobre una célula. Van por ahí eliminando miradas incrédulas. Volando con vigor, son como libérulas. No lo puedes ocultar, te desata los 62 nervios de tu médula. Te delatan, lo ganas y vuelta a perder. Lo acaban de hacer, voy otra vez, vuelta a aprender. Creía saber, tiene que ser una puntada. Pegársela, avanzá, gurrá, para nada. Aquí no están de vaganal. Directo al foco del dolor, como un voltaren. Ven, solvetando los problemas, estén donde estén. Deja el muermo de tu novio durmiendo y vente pa'l concierto. Lo solo en directo, esto acabará seguro. Por gustarla hasta tus padres, vamos pa' allá. Ya sé que tú lo sabes. Llegan tarde, el barro, que estás sin aguantar. Es el San Campeón. Me pilla el ritmo y me deja trozar. A la más mínima ocasión. Altega o tarde, no hay pa' fumar. Venido a Colocón. Uy, al agua, pa' que tiene multa. Solo los solos son. Ya sabes quién lo trae al grupo de tu barrio. Le pedí con que nos lleve el bocadillo y se le cae. Y hoy, mi gente, vamos en serio. La conquista de lo imposible. Palabras y beats cometen adulterio. Asómate a la ventana. Hoy hace sol y el día será más largo. Hay que aprovecharlo todo el día maquinando. Vuelven los chicos míticos. Hablan de no perder el tiempo. De científicos. Así que libera tu mente y tu culo la seguirá. Si eres capaz de te capacitar, otro día te servirá. Echáis balones fuera, mareáis la perdiz. El temor no te dejará ver más allá de tu nariz. Cuando las orejas nos pertenecen, no lo desmerecen. Temores perecen, sentimientos no obedecen. Volver a conocernos a través del cable o la carne. Nunca es como antes. Tú lo sabes. Y al final del palo, no se puede aguantar. Es el sound, sound, sound. Te pilla el ritmo, te deja chosar. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar. Me juro por loco, tú ya estás guapa, te tienes un daño. Solo los solos son. 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 Todo el mundo lo sabe ¡Hijo de puta! ¡Hasta la cocina! ¡Suscríbete a los otros videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.